¿Con cuántas líneas deberías estar trabajando enfocado para ser productivo en tu red de mercadeo? Saludos amigos, te habla Roberto Pérez. En este momento nos encontramos aquí en la bella Isla del Encanto, en San Juan, en Puerto Rico, en el área del Morro. Si te fijas, aquí detrás está una de las famosas garitas que construyeron los españoles hace más de 500 años. Bueno, vamos a hablar brevemente de cómo desarrollar las líneas profundamente, dónde enfocar para realmente tener un imperio grande en red de mercadeo. Mira, uno de los problemas que yo cometí inicialmente fue que cuando arranqué, pues empecé a trabajar con toda la organización, con todo el mundo. Y entonces, pues eso cometió un error porque estaba trabajando con demasiadas personas, con demasiadas líneas a la misma vez. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí? Aprendí que para ser efectivo, realmente hay que trabajar, escoger las líneas y trabajar con ellas profundamente. Y eso te va a traer mucho beneficio y mucha grandeza dentro del negocio. ¿A qué me refiero con trabajar con ellas profundamente? Me refiero en enseñarles a hacer las cosas básicas. ¿Cuáles son las cosas básicas? Una vez tienes un líder identificado, empiezas ahora a trabajar con ellos, a enseñarles cómo van a prospectar, cómo van a invitar, crear una secuencia donde ya están haciendo reuniones en los hogares. Tal vez ya, inclusive hasta tener una reunión establecida, semanal o mensual. Y ya esa línea sabe lo que está haciendo. Y así puedes trabajar efectivamente con dos o tres líneas a la misma vez. Ese proceso te puede tomar dos o tres meses cuando identificas a los líderes. Y entonces, ¿ahora qué haces? Ahora lo que haces es que buscas dos o tres líneas más y vuelves y los desarrollas. Creas el mismo proceso. Vuelves y trabajas con dos o tres líneas más y vuelves el proceso. Y así te mantienes creando eso. Si te fijas y sigues un plan como ese, al año vas a tener 8, 10, 12 equipos, líneas profundas, desarrollándose, sabiendo lo que hay que hacer para tener éxito en el negocio. Y ahí es donde viene la libertad de tiempo. Así que enfócate en encontrar a esas personas y en trabajar profundamente esas líneas para que tú veas cómo vas a tener esa red inmensa. Y vas a poder tener el balance entre ganar mucho dinero, pero a la misma vez teniendo líderes comprometidos y líneas enfocadas, tener la libertad de tiempo y el balance que te brinda la red de mercadeo. Así que desde San Juan, Puerto Rico, se despide con ese cortito mensaje de tu amigo Roberto Pérez, deseándote mucho éxito. Y ahora te voy a dar la vuelta para que veas la vista de este espectacular lugar. Mucho éxito. Gracias.